Javier Sarabia Javier Sarabia, un colaborador de la ciudad, del país vecino de Perú trabaja acá como productor independiente, trabaja para canales de televisión y es un excelente fotógrafo ¿Cómo se hace? Rayito lo conocí esta vez, muy trabajador, muy colaborador él ahí siempre pendiente de Javier, siempre pendiente de Antonio que es lo que les faltaba, la iluminación, siempre estuvo a carga de la iluminación Toma uno, grabando, cinco, cuatro, tres, dos ¡Gracias! ¡Gracias!